A continuación, llevaremos a cabo la firma simbólica del convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y representantes del Gobierno Federal, así como también de Secretarías de Seguridad Estatales, Fiscalías, Municipios y Sector Empresarial. Por lo cual, solicitamos la firma de la licenciada de la maestra Evelicecia Salgado Pineda, gobernadora constitucional del Estado de Guerrero. Solicitamos la firma del licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. La firma del almirante retirado José Antonio Ortiz Guarneros, Comisión de Seguridad Pública Morelos. Licenciado Julián Uriostegui Carvajal, Presidente de Concaíngro. Maestro Uriel Carmona Gándara, Fiscal General del Estado de Morelos. Doctora Fabiola Alaniz Zámano, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Maestra Sandra Luz Baldovino Salmerón, Fiscal General del Estado de Guerrero. Maestro Evelio Méndez Gómez, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. Y solicitamos la firma de la licenciada Norma Otilia Hernández Martínez, Presidenta Municipal de Chilpancingo. Saludo con mucho afecto a mi amiga, mi querida amiga, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Y quiero reconocer públicamente su compromiso con la agenda de las mujeres. Hay un cambio que se siente en el Estado a partir de su llegada y a partir de las decisiones que ha tomado para hacer efectiva la promoción de los derechos de las mujeres. Muchas felicidades, gobernadora. Saludo también con mucho gusto y entusiasmo a nuestro querido subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, quien nos ha dado indicaciones de trabajar más en territorio que en escritorio. Y entonces, él carga con la responsabilidad, como ustedes saben, de uno de los temas que más nos duelen como sociedad, del haber heredado una crisis humanitaria que se refleja en el fenómeno de la desaparición forzada, de la violencia en contra de las mujeres, de los asuntos migratorios en el norte y en el sur. Entonces, es una gran responsabilidad compartida con él, además, y por eso estamos acá recorriendo permanentemente el país, escuchando a las mujeres, escuchando a las organizaciones, trabajando de manera conjunta con los gobiernos estatales y municipales. Y quiero saludar a todo el presidium, a las mujeres y a los hombres que están ahora acá, que representan prácticamente a los tres poderes del Estado. Saludarlas a todas y a todos ustedes, y especialmente, como sé que nos están viendo a través de las redes sociales y de diferentes medios de comunicación, saludar a las mujeres guerrerenses, a las mujeres de todos los rincones de este gran Estado. De este gran y desafiante Estado. Estoy convencida que estamos viviendo uno de los momentos históricos más profundos y de cambio que ha tenido nuestro país en la época moderna. El proyecto de la Cuarta Transformación, que encabeza nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, está dando resultados. Es un proyecto que está basado sobre todo en la atención y en dar prioridad a quienes menos tienen. Las mujeres, los hombres excluidos de siempre, las y los más humildes, los que han tenido y a los que les ha faltado todo y que no han tenido la oportunidad de tener acceso a lo indispensable, están siendo la prioridad de este gran proyecto. Millones de mujeres, millones de personas en este país, están siendo beneficiados con los programas prioritarios que encabeza el presidente de la República. Y eso es un gran aliciente para quienes hemos luchado desde hace mucho por tener un gobierno que sirva a los intereses del pueblo y no a los intereses de los ricos. Y por eso también en el centro de esta gran transformación está la necesidad de garantizar todos los derechos para todas y para todos. El derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la cultura, el derecho a un salario digno, el derecho a un empleo digno, el derecho de las mujeres y de los hombres del campo a contar con lo suficiente para hacer producir la tierra. El derecho de la gente del campo también a vivir en su tierra y a producir en su tierra y el derecho también de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. La iniciativa y el entusiasmo, la firmeza con que la ciudad gobernadora a lo largo de esta primera etapa de su gobierno ha puesto énfasis en la necesidad de combatir uno de los flagelos más graves que vive en nuestra sociedad, que es la violencia en muy distintas expresiones contra las mujeres en Guerrero y en el país. Y es muy importante que esta iniciativa, en donde se busca la coordinación de los distintos órdenes de gobierno y de los distintos poderes del Estado, participen de manera muy clara por los tres poderes del Estado de Guerrero. Qué bueno que está aquí la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, el presidente del Tribunal de Justicia, la señora fiscal de Guerrero, y al mismo tiempo estén los representantes de las fuerzas de seguridad, tanto federales como estatales, en donde se envía un mensaje con toda claridad, sin ambigüedades, de que en los temas de violencia contra las mujeres vamos a actuar de manera muy firme y decidida. No debemos normalizar la violencia. Decían que, bueno, es que te dicen un piropo, va caminando la adolescente, va caminando la niña, va caminando una mujer, y te chiflan, y el piropo, eso es violencia. Y eso no hay que normalizarlo. Cualquier tipo de violencia, y yo hacía esta pregunta en muchos lugares, y decíamos, ¿ha sufrido algún tipo de violencia? No, porque a mí no me han golpeado, porque mi pareja no me golpeaba, o porque, pues, no ha recibido ningún golpe. La violencia no nada más es física. Hay violencia emocional, hay violencia psicológica, hay violencia patrimonial, hay violencia política, violencia política, que la hemos vivido algunas también. Entonces, creo que no hay que normalizar, y no hay que permitir ningún tipo de violencia, ni para nuestras niñas, ni para nuestras mujeres guerrerenses. Estoy segura de que la paz, como el amor, como el bienestar, se construye. Tenemos que construir la paz.